La Universidad de Conocimiento Comunitario 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 estamos delimitados como parte nacional bueno, lo hemos aceptado. Estamos ubicados en Norte de La Paz, Provincia de França Tamayo a nivel del comopero, somos dos pueblos, uno que está en el sector de Guanay también, son 33 comunidades y nosotros somos 21, en total 5.126 habitantes con nuestro propio censo. Ahora, el siglo de línea creo que nos han reducido cuando nos hemos reorganizado, nos teníamos 7 puntos el punto 1 era organizarnos, el punto 2 era consolidación legal de nuestro territorio el 3 es planificación territorial, o llamamos plan de vida y alternativas económicas y desarrollo normativo propio, sistema de monitoreo integral y al último, la autonomía indígena Nuestro formato de organización a nivel internacional estamos a Frigas a la Cueca a nivel nacional a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia Sidor a nivel local, que es CPLAM Central de Pueblos Indígenas Norte de La Paz que agotina 8 pueblos indígenas del norte que están los tacadas, los mosetenes, chimanes, los lecos, los araonas y los mosetenes esos somos los que componemos la CPLAM Nuestras formas de tomar decisiones a nivel, cada dos años cambiamos nuestra máxima autoridad de nosotros es Capitán Grande en temas otros, es central que lo decimos nosotros es Capitán Grande nuestras asambleas consultivas, asambleas de caciques eso son nuestras formas de tomar decisiones nuestro territorio el estado, nosotros hemos demandado como pueblo 654 mil hectáreas de los colores 533 mil están admitidas titulado tenemos 238 mil el resto está aquí en Noste durante 5 años nos hemos inventado con los hermanos campesinos no nos han entendido la forma de la TCO y ahí ha habido mucho interés en tema tierra con los terceros los terceros son los ganaderos los comerciantes que han tenido sus territorios se han pensado en un sistema de TCO si vamos a quitar sus terrenos y también nos dijeran nos vamos a volver empleados de los pueblos indígenas y ha habido mucha afectación a terceros porque tenían su terreno una hectárea podrán resultar hasta con 2.000, 3.000 hectáreas ahí es donde nosotros hemos recuperado nuestro territorio ancestral y ahí es donde nos hemos enfrentado con los hermanos campesinos esto es nuestro sistema de plan de vida y el plan de vida para hacer plan de vida nosotros primero hacemos el diagnóstico creo que esta parte es el que falla a todos tanto en instituciones públicas, privadas tanto en el gobierno nacional, central, lo que sea este diagnóstico es el que nosotros no lo podríamos hacer si no haces un buen diagnóstico sobre potencial, territorial o existente, productivo, económico las cosas fallan si un investigador no hace un buen diagnóstico todo lo que quiera, que resultados van a tener los productos pueden salir mal por eso por no hacer este diagnóstico hasta el propio estado, el propio gobierno no funcionan sus proyectos si ven algunos discursos políticos vamos a buscar un desarrollo desde el norte de la paz esto es clara para nosotros hacer el diagnóstico les doy un ejemplo el propio ministerio, el ministro, lo que sea los técnicos, directores nos dicen vamos a implementar un proyecto en el norte de la paz de ganadería pero en el norte de la paz no hay pues en todo el norte de la paz apto para ganadería entonces hay que hacer un diagnóstico y el famoso ordenamiento territorial si no tienes un ordenamiento territorial donde que nosotros en la TCO sabemos perfectamente en que lugar cazamos, pescamos, comemos palmito sabemos en que lugar están nuestros chanchos tropeos porque este ordenamiento territorial que diagnostica eso no lo hacemos nosotros no lo hemos dicho con los comunes elaboración de plan de vida a nosotros o algunos llaman planificación departamental nosotros hemos construido en 3 años participación nuestro plan de vida concluye el ordenamiento territorial con plan de desarrollo plan institucional normas internas y este último plan de monitoreo integral este es nuestro sistema de plan de gestión territorial o plan de vida este plan de gestión territorial un poco que nosotros nos contradicemos porque es algo de extractivismo algo de desarrollo si hablamos de un plan de vida es que estás planificando tu territorio para unos 20, 30 nuestro plan de vida está planificado para 50 años ya estamos en 10 años algo un poquito rápidamente esta hormiguita es una hormiguita nosotros también nos alimentamos esta época de va a volar famoso no sé si alguien conoce o se tituló justamente vuela recibiendo más o menos a los almas entre 1 a 10 hasta 15 de noviembre hace su volante pero también tiene su tradición no vuela cualquier rato tiene que llover con truena al día siguiente solear y en el tercer día vuelve esta es nuestra forma a ver si esto es nuestro territorio dentro del territorio existe una organización y la cabeza es el que hace andar bien dentro del territorio nosotros lo hemos puesto en el marco de nuestro plan de vida programa nuestra salud educación economía reproducción recursos naturales etc. y las patitas significan planes la primera patita significa plan si no tienes un plan en tema de salud no funciona también tienes plan no tienes un sistema administrativo para realizar algún proyecto o lo que sea si no estás capacitado en tema de sistema administrativo la hormiga no va a caminar es importante proyectos en un territorio hasta el momento no he visto todavía que ningún institución no te ha hasta la fecha no te financia si no hay proyectos ¿no? siempre nos piden proyectos por lo tanto es importante para nosotros proyectos ¿no? el relacionamiento una patita significa un relacionamiento como pueden sentir nosotros no podemos estar en ese edad de nuestro mundo y no hablar con nadie especialmente ahora nos estamos relacionando con la universidad haciendo nuestra presentación y una patita significa capacitación y otra patita significa reglamentos tenemos nuestros reglamentos escritos a nivel de la tesis a nivel de la comunidad y ahí para funcionamiento ¿no? y ahí también está nuestro sistema de justicia comunitaria pero nosotros no quemamos ¿no? nosotros meternos en el marco de nuestro sistema de justicia comunitaria al cepo si es un poco más fuerte a a doble cepo que es todo el cuerpo ¿no? o sea que eso es nuestra forma de hacerla es más morales si camina ninguna de las patitas debe avanzar más por eso en el marco de nuestros proyectos actualmente estamos ejecutando como pueblo estrenando con nuestro propio recurso humano y gestión más o menos unos 10 proyectos ¿no? sin apoyo del gobierno por recuperación internacional esperemos ahora don Julio nos apoye con su con el mecanismo con juntos y todo esto si camina nuestra hormiga es muy largo nuestra exposición por la hora porque me han pedido otra exposición en la segunda parte si camina nuestra hormiga somos autónomos nuestras alternativas de producción es producción de café orgánico de colección de incendios y copal turismo comunitario artesanías granadería y manejo forestal y nuestros productos porque este es nuestro este es el incienso este producto encienso estamos fortaleciendo artesanías de raíces de chaqueo han hecho sobrar y el artesano se ha dedicado a tallar a mano y uno de nosotros ha tenido ese café y todo todo era esta nuestra forma de trabajo ahí tenemos un conflicto nosotros no todos los pueblos indígenas produciamos esto arroz café lo tradicional hace diez años se nos ha venido la hoja de coca la hoja de coca para nosotros era cultural era para pedir pancha al bosque para tener permiso a la madre tierra a la pachamama pero en los últimos años ha subido de cinco bolivianos a 35 hasta 20 hasta 40 bolivianos y se olvidaron de hacer esto entonces ahora hay hay una política clara del mismo estado del mismo gobierno nosotros no es que les deseamos mal a las cocaveras sino que nosotros presumimos que van a estar dos años pero no hay una política que alterne a esa hoja de coca porque se están secando los siembrarios de la coca hay introducción de químicos porque ya como subió entonces han aumentado porque nosotros decíamos la hoja de coca y además se lo comió pero ahora la producción está eso debe ser nuestra buscada alternanza actualmente pero nosotros sí, estamos preveniendo esto es el incienso ha recolectado más de 100 años en nuestro PCO es un producto muy interesante que tiene un agro cultural que vendemos la libra a 120 bolivianos que en tal vez están 10 mil creo que sumamos el turismo las artesanías el ganadería nosotros estamos manejando el ganado sobre la base de nuestros pastos naturales sin desmontar pero hay otros ganaderos también que les gusta desmontar bosques altos y sembrar el pasto y aprovechar ¿no? nuestro pescado son variedades de pescado que hay que seguir investigando también porque falta la forma de comercialización en el manejo forestal esto es amplio en el manejo forestal tenemos nosotros palmito majo de leche palmas azaí un montón de frutos y peces el majo por ejemplo es un fruto que es parecido a la leche de nido si mezclamos leche de nido batiendo y el leche de nido es igualito es y también su raíz es viagra amazónico es buenísimo nosotros tenemos nuestros propios nuestros propios moronativos tenemos un sistema de monitoreo que sabemos monitorear nosotros nos han enseñado ahí estamos monitoreando cuánto pescados cuánto cazamos qué es lo que comemos cómo estamos deforestando cómo estamos cuidando todo lo que estamos nosotros sabemos monitorear nos han enseñado algunos expertos y agradecemos a WSS Bolivia por habernos capacitado al sistema de monitoreo y ahora con nuestro poco conocimiento estamos diciendo a la autoridad maravillera a ver monitorearnos entre nosotros nuestra autonomía tenemos algunos avances fortalecimiento de la administrativa recursos propios manual de procedimiento relacionamiento con gobiernos nacionales mayor capacidad de gestión técnica financiera acceso a muchísimas inscripción por eso los propios comunarios han sonificado su territorio ahí está ellos nos pintaron dónde cazaban dónde pescan qué es lo que hacen cada comunario en cada comunidad después los expertos tienen en mapas los ahí les hemos perdido a los que saben manejar los famosos SICs no los han hecho así compatibilización si nuestra zonificación aquí hemos tenido un pequeño problema con el parque porque el parque ha identificado un territorio de la zona conservación de zona estricta pero ahí era una comunidad donde utilizaba su uso comercial y ciencia entonces nos hemos puesto de acuerdo con CERNAL también aquí creo que para esto me han invitado recibimos la necesidad de incorporar complementar nuestro plan de vida con orientaciones de la política realizada por la nacional de Bolivia al cambio climático hemos presentado a la autoridad madre y tierra todo nuestro plan de vida más explicado porque para ascribirte como territorio es la primera vez que el territorio indígena se ascribe en Bolivia es una primera experiencia puede que hayamos fallado puede que no esté bien pero hemos hecho una nuestra primera ascripción territorial porque ellos tienen más experiencia en ascripción territorios municipios no en sí el territorio indígena entonces nuevo paradigma del vivir bien armonía equilibrio con la madre tierra esto es un poquito aquí la madre tierra para nosotros no nos reconoce bien a los pueblos indígenas ¿no? el vivir bien nosotros ya vivíamos hace años atrás bien comíamos alimento puro despidábamos aire puro nosotros hablamos con el bosque de allá salió el paradigma del vivir bien ¿no? yo siempre he hecho un ejemplo hay un empresario que tiene cuatro coches un montón de veinte treinta tarjetas de crédito y un indígena que vive en el bosque ¿cuál de los dos vive bien? pues que el empresario le tiene para atender a su esposa pero los pueblos indígenas viviendo comiendo nuestro pescadito natural nuestra sopita de cochecito ya vamos viviendo nosotros en esta viviencia por eso en esta viviencia del vivir bien con las normas actuales del estado de moriria se contradice algunos hechos los negatoriedos por ejemplo las carreteras el otro día he visto un periódico siete millones de no sé de dólares para carreteras yo quisiera que ponga un dos por ciento de siete millones en salud otros siete millones creo que para el proyecto empada a veces por eso digo no voy a hablar yo más de sentimiento se contradice como el tema de tierra no sé no sé no sé no sé no sé no sé pero no sé no sé no sé no sé no sé qué sabéis ordenamiento de sistemas de vida uno dos diagnóstico climático tres análisis de la capacidad de regeneración de los componentes de la mar y tierra y plan de adscripción de la mecanismo conjunto en diagnóstico en sistemas de vida hablando nosotros el sistema de vida para nosotros es la forma que sí hemos vivido en nuestros días cotidianos ¿no? sabemos cuidar el bosque sabemos cazar pescar y creo que y incapacidades de la mar y tierra el ámbito de información y monitoreo integral todo eso eso es que son los componentes que hay tenemos un sistema de vida de poder de cuidado de manejos óptimos de nuestro territorio están todos óptimos todavía no tenemos mucha deforestación mucho en nuestro territorio es que hemos cuidado bastante años y vamos a seguir cuidando nuestros deseos son nuestros tenemos un riesgo si hablamos todo esto es una zona boscosa que tiene mayor biodiversidad en esta zona hemos hecho también para para asciendirnos con nuestros abuelos hemos preguntado hace 20 años atrás cómo estaba el clima ha habido mucho variación ha habido mucho variación y nuestros abuelos nos decían hijo antes no había reloj pero sabíamos exactamente a qué hora recuerda el chaco nuestros relojes eran para nosotros los lobos paradas a los charatas algunos bichos que caminaban es a nuestro reloj ecológico pero ahora ya ha padeado eso ¿no? con el cambio climático el parada pasaba entre 4 y media a 5 y ahora se adelanta o se aplaza entonces se calcula el reloj entonces están llegando las casas un poco retrasadas o adelantadas entonces eso es lo que todos hemos averiguado ahora el clima también nos está afectando claro que sí antes íbamos una hora a casar en casa pero ahora tenemos que ir unos 3, 4 días y también nos están llegando algunos árboles medio raros también que no conocíamos nosotros pero eso también está haciendo el cambio climático aquí era sobre la base que hemos hablado y a los expertos científicos ya nos han calculado en 2000 estamos en 16 grados nosotros estimamos si seguimos reduciendo al 2050 llegaremos a 19 grados y supongo nosotros nos ponemos de acuerdo para un poquito reducir esto creo que esa es la discusión que ustedes están analizando como expertos en la temática y claro que nosotros también no no estamos tan lejos porque está también el diagnóstico climatólico climatológico precipitaciones eso es lo que piden algunos datos de nuestra planta de ascripción algunos especies vulnerables son en tema de madera plantas mar incienso anfibios rana montón de aves nuestro famoso palcachupa paraba militar mamífres mono lamudo jocumar y la diversidad bosque siempre verde es bandina del sudeste de la amazonía bosque siempre verde estaciones bandinas de nosotros no no estamos acostumbrados mucho aquí pero lo que vemos es que hay una variación de sistemas que se están secando nuestros bosques se está ya desapareciendo algunas plantas medicinales entonces creo que eso es como nosotros afrontamos claro que nosotros nos estamos adaptando actualmente con percibidas sabemos ver el clima el tiempo entonces estamos haciendo chackeando más adelante o sembrando al ritmo del clima no estamos adaptados también los amortiguamientos vulnerabilidad en la producción que evidentemente ya no está produciendo como antes si de una hectárea de maíz acabamos unos 30 40 quintales estamos sacando 20 en tema de café de una hectárea sale 40 30 salía hasta 25 quintales ahora estamos sacando solo 10 y uno de los factores para eso también es la llegada de nuevas enfermedades hay un tema de café ese famoso hambroca están haciendo secar plantas enteras entonces ahí va la investigación que como hacemos como paramos esas enfermedades entonces creo que el tema de los productos están bajando o están en caso de algunos animales ya no están propias la enfermedad está llegando muchísimo nosotros nuestros ganados vivían gorditas para churrasco ya están flacos totalmente los parches están secando en la sanción cultural en general hay pérdida de de cultura creo que nosotros nos bañábamos en los ríos nos bañábamos en el bosque íbamos a pasear pero los ríos están secando y también hay bastante contaminación en otros lados pero gracias a Dios todavía están todos los días para que no lleguen estas contaminaciones hacia nuestros días todavía y comemos pescados en la política institucional tenemos en nuestro deseo una organización fuerte uno de los sin gargantearme es uno de los pueblos indígenas con mayor sostenibilidad orgánica todavía casi la política partidaria nos ha quebrantado en nuestra organización casi nos hemos pronto masistas somos nosotros los que nos viene el proceso de cambio no somos masistas si hablamos de la historia del proceso de cambio en 1990 Sidor mi abuela ha sido los primeros protagonistas en hablar de este proceso de cambio que hablar de esa especie para que nos reconozcan nuestros derechos no es bendición de Dios es lucha marchas muertes para que nos digan actualmente son indígenas no mentira nos estamos desde 1500 ya nos estamos autoidentificando en 97 nosotros ya nos hemos autoidentificado como pueblos indígenas que hablar de esas especies de indígenas como canter y de honda a pueblo ha sido provincia también ha sido el pueblo más discriminador hacia los pueblos indígenas y a las comunidades conocemos que la constitución nos ha hecho varios derechos que nos está otorgando si pero eso no es delegado de nadie la constitución nosotros nos decían en en 2002 los indígenas están locos como van a cambiar la constitución si está escrito ahí que están locos ahora pues gracias a Dios todos quieren ser indígenas no nos botaron la corbata ya pues pero nosotros hemos luchado por eso decimos nuestros representantes no es regalo de nadie los artículos los que tenemos 30 tantos otros 12 etc no son llegados de nadie es una lucha de nosotros asamblea constituyente nosotros habíamos pedido una marcha desincorpor varias organizaciones esa es la historia en sí en la pueblo era hablar del pueblo alejo indígena era peor todavía nos perseguían nos querían nos perseguían caballos los presos se ponían los famosos mixtes el choco costaba así digamos diez centavistas nos compraban con cinco centavistas nos daban cuatro pancitos y nos tiran nuestro lector o nos daban kielosén antes de kielosén porque no había luz el famoso kielosén llevaban en naviones entonces tenemos que hacer un truco con nuestros juguetes los estudiantes felicitados algunos estudiantes que están aquí y deben valorar lo que han sido profesionales muy poca profesional en Norte de la Paz nos tenemos no hay mucho por inaccesibilidad a la educación esto es nuestro famoso la residencia que tenemos en sociocultural tenemos amortigamiento económico amortigamiento ecológico y amortigamiento político ¿no? este es nuestro cuadro de residencia y nuestro plan de ascripción viene la gobernanza de bosques y sistemas de vida de la tierra que está ahí para nuestro amortigamiento fortalecimiento de la gobernanza de sistemas de vida de fuego lejo amortigamiento económico productivo diversificación todo nuestro plan de vida lo ha escrito pues todo todo nuestro hormigualidad conclusiones las familias y niñas estamos sintiendo y en muchos casos sufriendo los efectos del cambio climático sobre nuestras actividades cotidianas relacionadas a la recolección caza pesca agricultura el ataque de plagas y enfermedades más intenso afectando a nuestros medios de vida somos un pueblo indigna que hemos logrado modernamente en nuestro territorio y hemos asumido gestión en base de nuestro plan de vida creemos y practicamos el vivir en armonía con nuestro bosque nuestra cultura y por ende nuestros saberes con nuestros ancestrales están debilitadas y concentradas en nuestros guías mayores estamos convencidos de que el suelo de las mujeres es un primordial en esta lucha contra el cambio climático la salud familiar y el abastecimiento de agua cuidando el trabajo en el parque familiar entre otros pasan por su responsabilidad por lo que su sensibilidad a los efectos es más precisa y su capacidad después de un millón esta es la firma de hermano Chimán que está pescando en el dios y en el dios donde exactamente esta es la forma lo que nos ha escrito algunos punteros de investigación que les puede servir que les puede servir a la universidad caracterización físico química microbial en el suelo a nivel de la TCO estudio y prevención de enfermedades en ganado estudio y prevención de enfermedades avícolas nuestra lengua especial especial especies y meses comestibles de molestación actuante y cobrante aprovechamiento de bambú derivadas de porteras de montacú en comparación aprovechamiento de alimentos como Chuquiaca nosotros también tenemos el chupapa los hermanos de tierra tienen chupapa que da en la tierra pero nosotros en tema de pejuco casi los mismos sabores y estos productos sostenían por eso quisiéramos que las investigaciones podían ir más allá que que sostenían los famosos diluvios estos productos entonces pero ahora como no tenía mucha comercialización entonces se ha ido desapareciendo pero los abuelos siguen produciendo por algo cultural también algo de medicina entonces tenemos más o menos priorizadas una de las como 60 investigaciones que están en nuestra lista una sola recomendación con la experiencia tal vez las investigaciones no deben ser para la gavetera porque a veces tienen lindos fotos bonitos y la universidad más que todo creo que hay un montón de investigaciones pero esas investigaciones solo se quedan en gaveteros nosotros hemos hecho cinco investigaciones que los cinco investigaciones al investigador le hemos recomendado investigas también nos propones cómo vamos a implementar esa investigación que se vuelve un proyecto que se vuelve un proyecto gracias a esas investigaciones ahorita estamos ejecutando más o menos unos 10 millones de bolivianas en las comunidades incinso café también ganadería también nos han hicido una investigación porque nos tumbamos árboles pero de ahí la investigación nos salió y también nos han salido este último recomendación ha sido que el pacú también en el pueblo el pacú nos teníamos en Toreo que es nuestro territorio también de Jure cuatro horas nuestro territorio esto es nuestro una comunidad que está en Toreo está justamente en Tioveni esta también está en Tioveni esta también hay un hermano indígena Baja Plata en Chayndra pero viante en Jure bueno bueno pues quería agradecerles por reiterarme por escucharme si tienen algunas preguntas pero para nosotros creo que la presencia de los estudiantes de la universidad en nuestras comunidades es muy importante ¿no? a sentarnos analizar entre el conocimiento en algo científico y conocimiento en la comunidad que vivimos ¿no? creo que si nos juntamos los dos creo que podemos hacer nuevas planes estrategias como nos adaptamos al cambio climático como podemos seguir conservando nuestra biodiversidad nuestros bosques montañas ríos que para nosotros es parte de la vivencia es parte de nuestra vida el bosque el ser humano para nosotros es más separado por eso hablamos de criante y cuidante el bosque a nosotros nos cría y nosotros debemos cuidar en el bosque está nuestra vestimenta nuestra casa nuestra pesca nuestra hospital verde que es un montón de plantas medicinales y nos tienen que ayudar desde la academia los estudiantes deben ir allá nosotros estamos plenamente abiertos para que ustedes o la universidad puedan hacer investigaciones terroristas en nuestras comunidades y también aprender otra cosa es hablar de libros o de autores pero otra cosa es cuando vive el mismo estudiante puede pescar y cazar y estamos yo a nombre de mi organización es lo que me han dado mi capitanía si hay algún trabajo de investigación que quieren hacer en nuestro territorio estamos plenamente de acuerdo pero siempre con las condiciones que las investigaciones deben arrogar a un desarrollo de la comunidad pero respetando nuestro forma de vida y conservación de nuestra biodiversidad y nuestros procedimientos a los muchas gracias por atenderme y muchísimas gracias gracias